¿Qué es lo primero que haría, Gustavo, por Santa Cruz, si es que llega a ser vicepresidente? Siento que soy la posibilidad concreta, la posibilidad más realista de llegar al gobierno nacional y representar a Santa Cruz. Esa es mi primera certeza. La segunda, poner mi capacidad profesional para cambiar las instituciones. Es decir, las instituciones son el motor de la gestión del Estado. Y la corrupción es uno de los temas centrales. La corrupción socava cualquier voluntad y cualquier intención de cambiar las cosas. Tenemos que cambiar. La corrupción está en el sobre cerrado, en cuatro paredes, cuando se decide a quién adjudicar obra por la coima del 20%. Está en esa tramitología que tortura al ciudadano. Está en el fallo del juez, influenciado por el factor político o en la imputación del fiscal para perseguir opositores. Ahí está la corrupción. Y queremos terminar con la corrupción. Transparentar absolutamente todo el proceso de compra pública, de licitación pública, para que todos miremos qué empresa oferta, qué empresa gana. Y digitalizar el proceso de administración pública. Salir del trámite lápiz y papel para utilizar la tecnología digital y así servir al ciudadano. Darle un trámite rápido donde no haya corrupción. Y separar al juez de la influencia del partido político. Separar al fiscal de la influencia del partido político. Separar a la policía como institución del manoseo del partido político. ¿Para qué? Para que la gente vuelva a confiar en esas instituciones cuando fallen de una manera imparcial y no sean bajo el mando de la coima o de la influencia política.